El mensaje de la Azul ha sido claro, para nosotros ha sido un golpe muy fuerte al peronismo, creo que tenemos muchas cosas por resolver, es un gobierno justicialista y no puede ser que los jubilados estén como estén, no puede ser que la salud esté como esté, que el salario no alcance, que no hace empleo, es un gobierno que lleva dos años en el orden nacional y tiene mucho por corregir. Yo creo que la ciudadanía ha interpretado eso y no lo llamo un voto castigo, sino un tema que el ciudadano, el que fue a votar, dice que después de la pandemia no estamos viendo, no le estamos diciendo que se puede mejorar la economía y la economía hay que prestarle mucha atención. Yo creo que en esta zona donde también ha sido castigado el justicialismo ha tenido mucho que ver la economía, tenemos un alto porcentaje en desempleo y el desempleo castiga tanto como la salud, hay gente que tiene las dos vacunas y no puede pagar la luz, hay gente que tiene las dos vacunas y no puede llegar a fin de mes. Entonces ese voto también hay que, si no lo consideramos, si no lo analizamos para noviembre, va a ser una elección muy similar a la de ahora. El 18 de octubre hay una gran movilización del movimiento obrero, por el empleo y por el salario justo. Yo creo que empecemos a llamar todo un poquito la atención, no solo lo que pasó este domingo, sino todos los sectores. Y el sector de trabajo va a movilizar, creo que va a ser la movilización más grande de la historia, el 18 de octubre va a movilizar el movimiento obrero de toda la Argentina.